Estamos en una nueva visita a la localidad de Arroyo Dulce. La verdad que la encontramos muy linda. Creemos que es una localidad que ha crecido considerablemente en este año y medio. No solamente porque se ha puesto un montón de trabajo y un montón de recursos, sino porque estaba en un estado, la verdad, que no era el mejor. Contamos con dos obras muy grandes en las escuelas. Una la vemos acá atrás, que es el gimnasio de la escuela y el cerramiento del tinglado. Ocho cuadras de pavimentación que va unido a toda la entrada de pavimento con pavimento y luminaria. También dentro del programa Haciendo Escuelas se ha hecho el cordón cuneta del jardín y el cerramiento en la parte de adentro del jardín. Y también el nuevo centro de monitoreo, sumado a las nuevas cámaras que hemos puesto en Arroyo Dulce, que le va a dar autonomía a la seguridad de Arroyo Dulce, en trabajo en conjunto con los bomberos voluntarios. La verdad que para mí también es un orgullo que acompañan a Camilo y a Rosana en esta gestión. Siento el apoyo que tengo de ellos hacia mí. Yo quisiera apoyarlos de igual manera para ver si esta gente puede hacer algo por Arroyo Dulce. Más de lo que hicieron, que yo creo que es mucho, pero que siempre tienen ganas de seguir trabajando y ahí estaremos. Vamos a seguir caminando a Arroyo Dulce, en esta hermosa localidad, junto a nuestro delegado, Raúl Palacési, que en este tiempo la verdad que estamos orgullosos del trabajo que viene haciendo y por supuesto apoyándolo. Y junto a Rosana, que tenemos muchas ganas de seguir trabajando todo el equipo del municipio de Salto.